Este mismo año, más de 15.000 españoles y españolas se fueron a Francia a trabajar a la vendimia. ¿Me puede explicar que miles de personas se vayan a trabajar muy lejos de su casa si, como usted dice, las empresas no tienen trabajadores aquí? Yo le voy a dar la respuesta, señoría, es muy sencilla. El salario y las condiciones de trabajo. Si algunos empresarios de nuestro país tienen dificultades para encontrar trabajadores y trabajadoras, le doy una pista. Páguenles más, ofrezcales mejores condiciones de trabajo, denles más motivos para trabajar en sus empresas. Si lo que usted nos trata de decir hoy aquí es que hemos de apostar, como han hecho en la gestión de sus crisis, por la devaluación salarial o por ahondar en las reformas lesivas que sometan a las personas trabajadoras a un estado de necesidad que las conduzca a aceptar, como nos decía tantas veces la exministra Báñez, cualquier trabajo, ya le digo yo aquí en nombre del Gobierno que no. Que este Gobierno no va a actuar en este sentido. Hemos hecho, justamente, todo lo contrario. Imagino que no pretenden, señorías del PP, dar a entender hoy aquí que las personas desempleadas en nuestro país no trabajan porque no quieren. Porque sería, sin duda, muy grave que un partido que ha gobernado y dicen que quieren gobernar nuestro país pretenda instalar esta idea.